Un enfrentamiento armado ocurrido en las primeras horas de este lunes en el municipio de Bacum, al sur de Sonora. Dejó un saldo de siete personas muertas y tres lesionadas. La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJE, Claudia Indira Contreras Córdoba, confirmó en entrevista con medios de comunicación que, según las primeras investigaciones, se habría originado por un conflicto entre un mismo grupo delictivo. Refirió que en los hechos participaron cuatro vehículos tipo pick-up y se investiga la identidad de las personas que participaron en el enfrentamiento. Sin embargo, añadió, presuntamente las personas que participaron en los hechos son originarias de los estados de Chihuahua y Jalisco. La Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las indagatorias correspondientes, puntualizó.